Contra Doomsnake, cuidado, mira, aturdido posiblemente, esto es todo, tiene los recursos, cuida cantidad de daño impresionante, Mono capitaliza. Primer round para Mono con fan, fan muy poderoso, crea una muralla, no te acerques, mira esto, el delay, esto que pasa es un delay en el botón de patada media, que le esconde el hitbox y por eso no le puede hacer un antiaéreo. Así es, veamos que propone ahora Doomsnake, teniendo un buen inicio de este segundo round, wow, bien ahí, bien ahí, bien, bien, bien. Se está viendo muy superior y poderoso Doomsnake en este momento, vamos a ver que este fan lo tiene en la esquina, él puede salir de la esquina, no le molesta, ambos, ninguna lucha para enterrarse. Uy, viene ahí, después de confirm, entra, ahora sí. Recuerda que los slides no sabes dónde puede quedar, mira, uy. No, ese veneno, el ave venenosa, golpea, esa ave es el más gracioso de todos, pero efectivo. Pero muy efectivo, en las manos correctas, efectivamente. Wow.